68 años Hoy cumplo 68 putos años Me siento pesado, como si la gravedad me succionara hacia el suelo Este mundo ya me dejó atrás Los chicos de ahora se perdieron lo que yo viví durante mi hermosa juventud Este siglo XX cambalache, problemático y febril El mejor siglo que ha visto el hombre Roberto Roberto, soy la muerte Por fin llegaste, hija de puta Te estaba esperando Debes venir conmigo No tengo ningún problema en ir con vos Pero no puedo hacerlo sin antes saber por qué Porque es mi obligación seguirte a donde sea que me lleves El universo debe continuar su inevitable ciclo constante de eterna justicia Eso solo confunde más las cosas Pronto lo entenderás Ven conmigo hacia la luz Sorpresa ¿Qué? ¿Vos no sos la muerte? Feliz cumpleaños, papá Pero una puta madre, un cagazo Me hicieron pegar todos los años lo mismo con ustedes, eh No, 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 no No. No's no, no No. Gracias por ver el video.